Camargo para Fonseca, Fonseca que juega por sector izquierdo para Pais y ahí va ante la cabeza Leo, Pais que pone para el Barracine sale del área el número 10 y lo vuelve a habilitar a Pais ahí va a llegar el envío de Pais, no, ganchón notable ahí llega Pais, la dejó pasar Fonseca, remate, gol Francisco Cerro, gol gol de Wanderers, gol de Cerro gol de Francisco, no del albiceleste qué linda jugada que hizo Wanderers entre el Barracine y Pais el enganche justo del 7, Fonseca con una asistencia sin tocar el balón la dejó pasar y venía el argentino, dominó, le pegó y la clavó gol de Wanderers Francisco Cerro primera llegada a fondo del conjunto de Wander, la crearon toda por punta izquierda apareció Pais, se fue juntando con el Barracine toqueteo, pared y centro atrás el bueno de Pais que la tira, la deja pasar Fonseca y aparece Cerro en el remate, para mí hay un desvío en uno de los defensores de Torque que descoloca a Urusiaga llevó a fondo Wanderers y puso el primero, gana 1-0 viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador le va a pegar Tiago Palacios que hace instantes se devoró un gol en el área Chica, buscará revancha en los personales, buscará el empate para su equipo Montevideo City Torque, que pierde 1-0 con Wanderers pero penal, pero Palacios, pero Silveira ¿quién gana? ¿delantero o arquero? conversa Ostohich con los que esperan fuera del área atento está Palacios, respira onda y mira la pelota Silveira da pequeños saltitos, hay en la gol line 69 minutos y medio de fútbol, gana Wanderers 1-0 Esteban, ¿cuánto más? Ostohich, ¿cuánto más? conversa y conversa Palacios, pronto Tiago llega Palacios ¡Gol! ¡Gol! Gol de Torque Gol de Tiago Palacios Golazo de penal Sí, la puso en el ángulo Así nomás Voló Silveira, no llegó Palacios, estuvo revancha Torque empata 1-1 frente a Wanderers Se saca la bronca de los goles cerrados con un zurdazo bárbaro imposible para Mauro Silveira Fue arriba a la derecha Fuerte, potente, bien colocado Tremendo remate del número 10 para empatar el partido Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador